Andrés D'Alessandro, capitán del Inter, y Maicon, que lleva la cinta en Gremio, cruzaron palabras en el saludo protocolar y casi terminaron a las manos. El clásico lo ganó Gremio 2-1 con un doblete de Luan. Precisamente el delantero recibió una fuerte falta de atrás del cabezón que recibió Amarilla, justo en el día que cumplió 400 partidos en su carrera. Se confirmó que Manuel Mamana sufrió la rotura de los ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla izquierda, y se fumó su sueño de participar del Mundial de Rusia con el seleccionado argentino. Si bien no había sido convocado por San Paolo y para los amistosos de marzo ante Italia y España, Mamana estaba en carpeta por el entrenador para integrar la selecta lista de los 23 que competirán en Rusia. En un aburrido partido, Lanús y Estudiantes empataron 0-0. En el clásico, Huracán arrancaría ganando con gol de Andrés Chávez a los 43 del primer tiempo, pero Nicolás Reñero lo igualó para San Lorenzo a los 42 del segundo capítulo. Píriz Damota vio la segunda amarilla a los 45. En el primer tiempo, Nico Navarro tuvo un par de buenas atajadas y la polémica de la tarde llegó al minuto 24, cuando tras el remate de Píriz Damota, el balón pegó en la mano de Araujo dentro del área. ¿Fue penal? Dejanos tu opinión en los comentarios. Guanchope Ávila fue hasta el Duco para apoyar a su ex-equipo. Lo vio desde la platea como un fanático más. Esto dijeron Gustavo Alfaro y el Pampa Viello pospartido ante la prensa. Entonces la sensación que me envuelve en este momento es una sensación de bronca. Me queda esa sensación de que desperdiciamos varios contragolpes como para poder liquidar el partido y haber terminado el partido como creo que Huracán lo merecía o el desarrollo del partido lo meritaba. Me parece que fuimos un poco superior en algunas partes. En el primer tiempo fue parejo y en ese tercer parejo ellos encontraron el gol. Primero tuve una situación en pelota parada, después esa situación de jugada que terminó en gol, pero después me parece que en el segundo tiempo San Lorenzo fue a buscar el empate y fue a buscar a ganar el partido. Vélez y Central igualaron 2 a 2. Matías Vargas adelantó al Fortín a los 12, pero a los 24 Alfonso Parot puso el 1 a 1 para el Canalla. En el inicio del segundo tiempo, Rigamonti chocó con San Pedro y que fue con la pierna en alto y el arquero asustó a todos al quedar inmovilizado por unos segundos. A los 12, Joel López dio vuelta al resultado en favor de la visita. Cuando transcurría el minuto 34, Geinze volvió a sacar a Mauro Zárate y los hinchas de Vélez silbaron al entrenador. Sin embargo, el cambio dio sus frutos rápidamente porque un minuto después Rodrigo Salinas logró el empate. Esto dijo Geinze pospartido. Con sufrimiento en el final, Independiente venció 2 a 1 argentinos. Gigliotti notó el 1 a 0 a los 20 y Maxi Mesa se encargó del 2 a 0 a los 42. A los 41 de la segunda mitad, Lucas Barrios le puso suspenso al encuentro al lograr el descuento. Lo sacaste a Fabricio Bustos. Seguramente el golpe con Batallini del primer tiempo. Si a vos te deja preocupado, ¿qué es el golpe en definitiva? No, está bien. Tuvo dos golpes seguidos y por eso no quería que generalmente cuando uno se golpea por ahí empieza a pisar diferente y no quería que se contracturara ni que corría riesgo. Así que no es grave. Es algo muy lindo, es algo hermoso que esté en el radar del técnico de la selección y bueno, como lo dije hoy, trataremos de tomarlo con tranquilidad y bueno, si llega el momento, bienvenido sea. En la previa del partido, Hugo Moyano hizo polémicas declaraciones. ¿Sí se sienten que por momentos hay como una persecución a Independiente? ¿Es necesario ser experto para no darse cuenta? No, no, yo le pregunto. Para Independiente y para quienes hablan, fundamentalmente para quienes hablan. Hay una perversión, mirá, primero nos acusaban de lavado, como no, lo único que podíamos haber lavado acá son los baños, porque ni habían apretado el botón. Ahora es una falta estética. Anunciaban, decían que iban a renunciar no sé cuánto, que no pasa nada, todo presión, todo verso, todo verso, pero todo tiene el mismo objetivo, atacarme para pensar o creer que me pueden debilitar, al contrario, fortalecen más. La tabla de la Superliga está así. Boca líder con 46, Talleres escolta con 38, Independiente tercero con 35 puntos y un partido menos, y luego llegan Godi Cruz, San Lorenzo y Racing. El rojo debe jugar aún con Boca en este campeonato. ¿Es la máxima amenaza para el equipo de Guillermo? Dejanos tu opinión debajo. En la zona baja todo sigue igual. Tigre y Vélez se están salvando sin hacer mucho, ya que Temperla y Olimpo, Arsenal y Chacarita no pueden sumar. Rivas es el goleador del campeonato, seguido por Lautaro Martínez y Benedetto. Luego llegan Nico Fernández, Zitanich y El Morro García. Si te gustó el video dale like y compartilo en las redes sociales. Muchas gracias por visitarnos y vos y yo nos vemos en la próxima entrega.